En el cuartel de la montaña donde reposan los restos del comandante Hugo Chávez en Caracas, venezolanos rindieron tributo a su figura el día de su cumpleaños número 67. Desde la mañana del miércoles se abrieron las puertas de este edificio histórico para que el pueblo pueda visitar al líder bolivariano en su lugar de reposo, además de visitas guiadas y actividades culturales en el mausoleo de Hugo Chávez, dirigentes y militantes chavistas realizaron diversos actos en Caracas para recordar el natalicio de su máximo líder. Seguimos en Arriba quemando el sol en Radio Rebelde aquí de Argentina, M740, y digo de Argentina porque nos vamos a ir para Cuba en este momento para hacer una nota internacional realmente que hace tiempo tenemos ganas de hacer, que es un placer para nosotros y que imaginamos va a ser muy interesante. Vamos a hablar con el embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Cuba, él es Adán Chávez, el embajador. Adán, ¿cómo estás? Acá Nahuel Bianchi y Tomás García, te saludamos en Radio Rebelde de Argentina. Un saludo, compañeros. Un gusto, por acá estamos muy bien, trabajando muy fuerte en aras de la unidad de nuestros pueblos, la unidad continental, legado fundamental de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. Un gran gusto poder conversar con ustedes, conectarme con el pueblo argentino a través de su programa. Muchas gracias. Bueno, justamente estás en este momento ahí trabajando en Cuba, en la embajada, en dos pueblos que son hermanos, ¿no? Desde hace mucho tiempo, desde la época obviamente que tu hermano asumió el poder en Venezuela, con cooperaciones estratégicas muy importantes. Hace poco fue Delcy Rodríguez a Cuba, visitó la isla. Hoy, ¿qué se está trabajando entre Venezuela y Cuba? ¿Cuál es la cooperación estratégica? Que sé, obviamente hay mucho relacionado a la pandemia, obviamente, pero bueno, ¿qué nos podés contar del trabajo de hoy en día? Bueno, sí, efectivamente, como tú lo has dicho, este convenio entre nosotros, dos pueblos hermanos Venezuela y Cuba, un convenio que hicieron realidad Hugo Chávez y Fidel Castro hace ya 20 años aproximadamente, es un convenio que permanentemente estamos evaluando y fortaleciendo. Y a eso se debió precisamente la visita de nuestra vicepresidenta hace pocos días, ¿no? Bueno, entre otros, efectivamente, pues, el plan de salud que llevamos de manera conjunta. Nosotros aprovecho la oportunidad para agradecer una vez más al pueblo cubano, al gobierno cubano, en esta coyuntura dirigida por el camarada Díaz Canel, bueno, por ese gran apoyo que nos han dado en materia de salud. Venezuela es uno de los países de América Latina y del mundo que mejor atención le ha dado a su pueblo en lo que a la lucha contra la pandemia se refiere, de manera muy similar a Cuba, pero también Nicaragua, para mencionarnos nosotros como los tres países que el imperialismo norteamericano más ha atacado en los últimos años y que por eso nos llaman el triángulo del mal. Y nosotros decimos que si de triángulos hay que hablar, realmente somos el triángulo del bien. Y ahí están las muestras, ¿no? Los números son fundamentales. Ahí están los resultados de Cuba, Venezuela, Nicaragua, en lo que a la lucha contra la pandemia mundial del 2019 se refiere. Y bueno, entonces estamos revisando permanentemente esos convenios y en el caso de salud, pues la cantidad de médicos y médicas y otro personal de salud que permanentemente está viajando a Venezuela, pero también dentro del convenio los contratos para adquirir las vacunas. Y también, muy importante en estos días, la revisión y el fortalecimiento de los convenios para los intercambios comerciales que nos permiten intercambiar, valga la redundancia, intercambiar productos alimenticios, intercambiar además de la medicina y los alimentos, productos importantísimos para la vida del pueblo cubano como los combustibles. Entonces allí permanentemente se revisa, y les repito, debido a eso, la visita reciente de nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez. El trío del bien, como dijiste bien, que nombraste recién, que hablaste recién, Nicaragua, Cuba y Venezuela, obviamente una de las personas que impulsó esto, una de las personas más importantes fue el comandante, Hugo Chávez, que hace unos días se cumplió en 67 años del nacimiento, un nuevo aniversario, una nueva fecha redonda. Bueno, ¿cómo tomaste esta nueva fecha redonda? ¿Qué recuerdos tenés de tu hermano? Y como lo imagino que siempre se relaciona mucho con el presente, cualquier fecha redonda del comandante, ¿no? Sí, por supuesto. Como es lógico, pues son momentos para la reflexión, para los recuerdos. Como decía nuestro cantor del pueblo, Ali I, tristeza a veces, alegría a veces, pero eso nos permite fortalecer el espíritu de lucha, buscar los equilibrios necesarios para seguir adelante, ¿verdad? Pues por supuesto que la partida física del comandante eterno nos sigue causando dolor, tristezas, pero al mismo tiempo nos fortalece el sentir que no solo Venezuela, la mayoría del pueblo venezolano, sino la mayoría de los pueblos de la tierra, siguen pendientes de Chávez, siguen conmemorando fechas como la que tú acabas de mencionar, el cumpleaños número 17 en este año 2021, siguen pendientes, seguimos entonces todos muy pendientes, los compañeros y las compañeras de nuestra América y del mundo, los que seguimos luchando por la libertad y la soberanía de nuestros pueblos, pues pendientes de seguir conociendo, de seguir analizando, estudiando y defendiendo además el legado de nuestro comandante eterno. Entonces es un conjunto de emociones y de sentimientos que giran allí en nuestro interior, en la mente y en el corazón, pero que permiten eso, pues seguir fortaleciendo el espíritu de lucha para seguir adelante, para estar seguros que no erramos en el camino, para estar seguros que nunca le fallaremos a Chávez, que no fallarle a Chávez es no fallarle a su legado y por tanto no fallarle a la lucha por la integración de nuestros pueblos. Organizamos una buena cantidad de actividades a nivel nacional, a nivel internacional, donde precisamente pensando en la defensa del legado de Chávez, en seguirlo divulgando y sembrando por todas partes, la mayor cantidad de actividades estuvieron destinadas a la realización de conferencias, seminarios, que iniciamos en el día exacto de su cumpleaños, el 28 de julio, iniciamos una nueva corte del diplomado que estamos dando desde el Instituto Hugo Chávez, que se organizó, por supuesto, después de su partida física, un diplomado que ya tiene varios cortes nacionales y queremos, estamos trabajando para llevarlo a nivel internacional también, por cierto. Pero bueno, iniciamos el 28 de julio una nueva corte de gente diplomado sobre el pensamiento y la acción del Comandante Eterno. De tal manera que bueno es eso, pero ahí estamos la gran mayoría de nuestros pueblos y la mayoría de los pueblos del mundo conmemorando con mucho compromiso el cumpleaños de octubre 67 de Chávez. Adán, buenos días, ¿cómo andás? Hoy te encuentra la vida, la carrera en Cuba, ¿no? Que es un poco uno de los símbolos del bloqueo de Estados Unidos, ¿no? Hace tanto tiempo y hace tantos años que la ONU también vota para que salga ese bloqueo, para que cesen con esas acciones, ¿no? De tratar de perjudicar la Revolución Cubana. Y hoy en día también Venezuela sufre, ¿no? El tema del bloqueo. Ha sido hasta, en tu persona, digamos, has recibido este tipo de bloqueos, de sanciones por parte de Estados Unidos. ¿Cómo ves esta relación, ¿no? De la política norteamericana, tanto contra Cuba y que ahora lo replica también con Venezuela? Bueno, ustedes saben que esta política del imperialismo norteamericano y que es secundada por sus secuaces, es una política de toda la vida, como se dice tradicionalmente. Es la misma política que desde hace 200 años que están aplicando a nuestros pueblos, ¿verdad? Para la dominación, para la nueva colonización. Y durante años lo lograron, ¿verdad? Sobre todo en este continente, durante años los tuvieron esclavizados. Recordemos que el propio padre libertador, Simón Bolívar, hace ya más de 200 años, advertía sobre la nación del norte, una nación muy grande y muy poderosa, pero también muy violenta y muy peligrosa, advertía el padre Simón Bolívar. Y aquella frase famosa, ¿verdad? Que fue premonitoria y que la historia mostró, ha mostrado que efectivamente es y fue como lo dijo el padre Bolívar, ¿no? Los Estados Unidos de América aparecen destinados por la providencia a plagiar de hambre y miseria a la América en nombre de la libertad. Y es lo que hacen, ¿no? Lo siguen haciendo. Hablan de libertad, hablan de democracia, y es lo menos que practican, ¿no? Y entonces ellos quieren seguir siendo como los policías del mundo. Ellos violan todas las normas internacionales, la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, violan cualquier convenio multilateral, bilateral, ¿verdad? Ellos se creen eso, creen que son como los enviados de Dios en la tierra, ¿verdad? Pero ese comportamiento les ha reportado, sobre todo en los últimos años, después que inició la Revolución Bolivariana, les ha reportado algunas derrotas importantes. Y nosotros venimos diciendo, y creo que la realidad que estamos viviendo ahora, la geopolítica de nuestra América, muestra que realmente es así. El mundo unipolar que ellos quisieron mantener y que lograron por un pequeño periodo, después de la caída de la Unión Soviética, realmente mantener en esta época moderna, digamos, ese mundo unipolar se les acabó. Y se acabó precisamente cuando Hugo Chávez tomó, por mandato del pueblo venezolano, tomó posesión de la presidencia de la República de Venezuela por primera vez. Allí comenzó todo un proceso, teniendo en cuenta que la hermana Cuba, pues venía desde hace 40 años aproximadamente, cuando se fue Chávez, sola, haciendo su revolución, pero sola en nuestro continente. Y sola prácticamente a nivel mundial, después que cayó la Unión Soviética. Pero ese pueblo que también, entre paréntesis, hay que seguirle reconociendo su gran valor, su gran convicción de libertad, que resistió lo que mucha gente, incluso amigos de Cuba, militantes de izquierda, pensaban que no iba a ser capaz Cuba de mantenerse, lo hizo, se mantuvo. Y bueno, y llegó Chávez. Inmediatamente la unió Chávez y Fidel, pueblo de Venezuela, pueblo de Cuba. Pero también ese proceso dio inicio a lo que decía, a lo que es hoy ya, a pesar de los altos y bajos, es ya un mundo multipolar. El mundo unipolar que quiso el imperialismo norteamericano mantener, se les acabó, y no podrán volver atrás lo que ya hemos avanzado. Y la lucha sigue siendo dura, y no hay que menospreciar a ese enemigo que sigue siendo poderoso. Pero ahí está la muestra, precisamente, de lo que mencionaba hace un rato, el triángulo del bien. Venezuela, Cuba, y Nicaragua. Nos han aplicado de todo en ese guión de golpe de Estado continuado, y donde la guerra económica es fundamental para ellos, y por eso el gran bloqueo hacia Cuba, los últimos ataques hacia Cuba, donde la guerra mediática, el bloqueo económico financiero, es para ellos la columna vertebral de ese plan de desestabilización. Así como lo hacen con Venezuela, y también con Nicaragua. Y con otros gobiernos progresistas de la región, pero se afincan fundamentalmente contra nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque nos han aplicado de todo durante todos estos años, y no han podido con nuestras revoluciones. Y nos hemos mantenido allí gracias a la decisión mayoritaria de nuestros pueblos de seguir siendo libres. Y podemos decirlo con toda seguridad, la decisión y el convencimiento de ser definitivamente libres. Nada ni nadie haga lo que haga el imperialismo norteamericano con sus aliados, podrán echar atrás nuestras revoluciones. Entonces, ese bloqueo económico allí se mantiene. Pero precisamente por eso la importancia de nuestros convenios. Mientras ellos siguen haciendo todo lo posible por evitar que compremos medicinas en el exterior, que compremos los alimentos necesarios, y buscando la manera de desestabilizar nuestros gobiernos, buscando la forma que esa guerra económica fundamentalmente y alimentada por la guerra mediática propicie lo que ellos llaman estallidos sociales en nuestras naciones, y buscando por diferentes partes y con diferentes medidas lograr eso, han fracasado totalmente. Y entonces ese mundo más nunca será unipolar. Nosotros vamos a seguir luchando, enfrentando, resistiendo y venciendo esas intenciones del imperialismo norteamericano. Pero no solo nosotros, y por eso decía, ellos han tenido, imperialismo me refiero, algunos, algunos, algunas pequeñas victorias, pero esas victorias son circunstanciales, porque nuestros pueblos decidieron definitivamente ser libres. Y ahí están las muestras, precisamente Argentina. En Argentina aplicaron uno de sus métodos, de sus recetas del golpe de Estado continuado, ah bueno, pero el progresismo volvió a Argentina, se recuperó ese terreno. Algo similar pasó más recientemente en Bolivia, un golpe de Estado de los más tradicionales, y al año exacto, prácticamente un año exacto, el pueblo boliviano recuperó el camino de la revolución indigenista, de la revolución boliviana. México, un gran triunfo del progresismo. Perú está iniciando su camino por el progresismo. Y así sucesivamente, y ahí están los pueblos como el chileno luchando en las calles y se han realizado elecciones recientes donde las fuerzas populares han salido victoriosas. Entonces, ahí seguimos, ¿verdad? Y por eso decir, vamos a continuar construyendo ese mundo multicolar para seguir resistiendo y venciendo las pretensiones del imperialismo norteamericano y sus aliados. ¿Cómo ves, digamos, la iniciativa que planteó el presidente López Obrador de México y que aquí en Argentina también fue apoyada por Alberto Fernández de cambiar la OEA, ¿no? De sustituirla por otro organismo. ¿Cómo lo ves? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. La OEA lleva prácticamente un plascadón vacío. Es el, alguien la bautizó hace tiempo como el ministerio de las colonias del gobierno de los Estados Unidos. Y en estos últimos años, sobre todo, ha sido de los peores comportamientos, la época más defasta de ese organismo internacional. y por lo tanto, sí, tenemos que seguir trabajando y haciendo las denuncias necesarias, pero también exigiendo ante los organismos internacionales buscar las vías para que logremos con el apoyo de nuestros pueblos en revolución acabar con esa OEA y organizar un verdadero, una verdadera plataforma nuestroamericana, autónoma, como muy bien lo dijo el presidente López Obrador, y que de verdad sirva para fomentar la integración entre nuestros países, entre nuestra América y el Caribe, nuestra América, todo, Latinoamérica y el Caribe, y para el beneficio a través de los convenios bilaterales, multilaterales, beneficio realmente para nuestros pueblos. Así que, totalmente de acuerdo con ese planteamiento, lo que debemos es continuar el debate en ese sentido y buscar las vías ciertas y verdaderas para lograr algo tan importante como eso. Adán, nosotros estamos acá en Radio Rebelde en en una radio que es del dirigente social y político Luis de Lía, alguien que es que es un amante realmente de la revolución bolivariana, es alguien que te conoce, es un defensor también a ultranza, el mayor defensor diría en la Argentina públicamente de lo que es la revolución. Lo que del otro lado, ya sabes que del otro lado lo que es la oposición hoy en día acá en Argentina y lo que fue el gobierno de Macri, el gobierno de Macri cuando estuvo en el poder de cada cinco palabras que decía tres eran Venezuela, se dedicaba a eso, lo tenía en la cabeza, no sé qué le pasaba, que era muy importante para él. Bueno, hablando de todo un poco, eso ya sabes muy bien quién es Mauricio Macri, pero en el último tiempo se dio a conocer la participación del gobierno de Mauricio Macri justamente de lo que hablabas en el golpe de Estado de Bolivia. Bueno, ¿cuál es tu opinión de todos estos temas? No, pues fíjate, primero que lo que hacía Macri y lo hacen otros presidentes que aún se mantienen, esperamos que no por mucho tiempo, como el de Colombia por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? cumplir los mandatos del gobierno norteamericano, que es así como tú dices, de cada cinco palabras, tres son Venezuela, la dictadura de Venezuela, el castrocomunismo, etcétera, son los perros falderos del imperialismo norteamericano, y bueno, precisamente contra eso seguimos luchando, y cuando digo seguimos, es porque, como decía hace un momento, somos los pueblos organizados, los pueblos cada día que pasan más conscientes de lo que significa la lucha contra el imperialismo ese para poder ser definitivamente libres, los pueblos cada día tienen más conciencia en ese sentido, y por eso se organizan más, y vamos logrando nuevas plataformas de lucha, creo que es importante recordarlo, fíjense que ahora con el triunfo del profesor Castillo, el presidente Castillo del Perú ahora, ya presidente en funciones, uno de los primeros pasos dados en el ámbito internacional, en la política internacional, fue acabar con el tristemente famoso grupo de Lima, que era, como ustedes saben, bueno, ese grupo que se organizó en la capital de Lima, al que asistían los presidentes, lacayos del imperialismo norteamericano, ahora el grupo de Lima se acabó, otro, otro gran triunfo del progresismo a nivel continental, y entonces así va a continuar siendo, porque es la disposición de nuestros pueblos, o sea, que los Macri se van a acabar en este en este continente, así como los duques, etcétera, el neoliberalismo que ellos representan va a ser derrotado definitivamente en este continente, no será mañana, pero estoy seguro que con estas luchas que seguimos adelantando, con las plataformas para la integración extroamericana que seguimos trabajando, vamos a lograr esas victorias más temprano que tarde, fíjense que hemos logrado organizar recientemente hicimos en Venezuela el encuentro del Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo, con la participación, algunos de manera presencial y otros de manera virtual de varios miles, cerca de tres mil líderes y lideresas de todo el mundo, de partidos políticos, de izquierda, progresistas, de movimientos sociales, que de manera muy clara en unos debates muy ricos mostraron esta disposición de la que yo estoy hablando y donde se aprobaron planes concretos. Esa ya es una plataforma de integración para el trabajo concreto, para acciones en el sentido de la unidad y de la lucha de los pueblos por la liberación y la soberanía, acciones concretas a nivel continental y mundial. Pero también hay que recordar que se mantienen cosas importantísimas para esta lucha por el mundo multipolar como UNASUR gracias al empeño de Chávez, Fidel y los otros líderes como Evo Morales etcétera en su momento Correa y que ha recibido muchos ataques y algunos pensaban que UNASUR habían logrado desmantelarla no, UNASUR sigue viva y la vamos a seguir fortaleciendo pero también la SEDAT la comunidad de estados latinoamericanos y del caribe también logrado en estos tiempos de estos años de progresismo con Chávez y Fidel a la cabeza y reconociendo a todos los demás líderes y lideresas también por supuesto y la CELAR continúa fortaleciéndose como una plataforma de integración a través la integración de nuestros pueblos a través de los gobiernos progresivos pero más allá de los gobiernos plataformas de integración como esta que les acabo de mencionar del congreso bicentenario de los pueblos del mundo porque más allá de gobiernos progresistas son esos pueblos conscientes organizados disciplinados dispuestos a lo que sea para luchar por su libertad y su soberanía mostrando en la práctica esa disposición adán adán chávez frías embajador de venezuela en cuba realmente te agradecemos muchísimo estos minutos esta charla en radio rebelde de argentina muchas gracias gracias a ustedes y un gran abrazo para ese pueblo hermano de argentina para el presidente y todo su equipo de trabajo para los partidos políticos de izquierda para los movimientos sociales organizados para todo ese pueblo en lucha en lucha seguimos unidos y muy motivados con el espíritu de Bolívar de Chávez de San Martín de todos y todas seguimos juntos espero muy pronto visitarlos por allá quizás comenzando el próximo año estamos bien lo que estamos pensando en una agenda internacional que estamos organizando ahora teniendo en cuenta todavía las medidas de la pandemia pero pero ya buscando la forma de reactivarnos de manera más directa casi seguro que comenzando el año próximo puede estar por allá así que si no hay otra oportunidad la próxima entrevista será allá mismo en esas instalaciones que tienen ustedes gran abrazo abrazo grande muchas gracias por todo no 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 Gracias.